Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Demos la bienvenida al orgullo calentado! El ídolo de oro Alex Alex Ortuño Y su grupo Sentimiento Alex Ortuño y su grupo Sentimiento Alex Ortuño Y su grupo Sentimiento Agárrese compadre El ídolo de oro Las canciones viejitas Mis amigos Están muy contentos De estar con todos ustedes Gracias a nuestro Padre Santísimo Aquí estamos Haciendo lo que nos gusta Y qué bueno que hoy Después de algunos años Nos ha tocado Estar con todos ustedes Les vamos a cantar Esta canción Este corridazo Se llama El Mollero Y el saludo Y el saludo A toda la gente De cuadrilla Cuadrilla Nueva A todo el público Que está presente Que se la pase un poquito Este brisa Yo también soy fabricante Y el saludo 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 Y el saludo